Julián Denaro, nuestro columnista económico en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buenos días, Martín. Buenos días, amigos. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Bien, señor. Me gustaría aprovechar la columna de Ortiz y complementar con algunas cosas a las que nosotros siempre hicimos mención para tener presentes, ¿no? Como, por ejemplo, cuando Ortiz habla de que viene por el desguace de la Argentina, no olvidar que esa frase del Rabino Bergman, ministro de Ambiente del gobierno de Macri, que decía, Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida, ¿no? Digo, me parece muy significativa cuando nosotros escuchamos eso, obviamente ya para situarnos en las cuestiones geopolíticas, lo que teníamos que asegurarnos era que nunca tengamos un presidente sionista, ¿no? Y, bueno, ¿qué era lo peor que nos podía pasar en ese sentido? Tener un presidente que responde al sionismo. Y, bueno, y en este momento es, entiendo yo, uno de los grandes problemas, que es la entrega de todas nuestras riquezas al poder real del mundo, a las corporaciones que pretenden solamente venir a robarnos todo, pero para eso, para eso, ¿qué necesitan? Que seamos pobres, que tengamos desesperanza, que seamos infelices, porque se imaginan si... Y además que estamos divididos, obviamente, como lo planificó Winston Churchill, ¿no? Y además que estemos divididos. Si estuviésemos todos felices, unidos, e integrados en una Latinoamérica también unida y consolidada, que defiende sus recursos y que nos defendemos una nación a la otra, y, bueno, sería mucho más complicado para las corporaciones transnacionales venir a atacarnos, ¿no es cierto? Bueno, eso me parece importante haberlo contado. Y, bueno, en simultáneo, justo se está produciendo, produciendo, según el titular de Infobae, la primera privatización, aparte así es el título, la primera privatización, como si fuera bueno, ¿no? La primera privatización de la era Milley, ¿no? Como si fuera bueno, ¿se acuerdan? Cuando Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Macri, decía, nosotros no vamos a inaugurar hospitales, pero como si fuera algo bueno. Como si fuera algo bueno no inaugurar hospitales que estaban casi terminados. Lo que es bueno es inaugurar hospitales. Lo que es bueno es evitar que el sector privado nos saque al pueblo, por ejemplo, lo que estaba haciendo referencia, IMSA, que es una empresa metalúrgica que ofrece soluciones integrales para la generación de energía, con recursos renovables, además, y estamos hablando de energía hidroeléctrica, solar, eólica, nuclear, tiene, desarrolla el diseño, la ingeniería, la fabricación, el mensaje, la puesta en marcha, y es la única en Latinoamérica, con tecnología propia, que ofrece todo esto. Bueno, se trata de la primer, según el titular de Infobae, la primer privatización de la era Milley. Bueno, Milley lo había dicho, el mejor presidente de la historia argentina fue, para Milley, fue Menem, y está procediendo a lo mismo, pero más rápido, combinando frases de unos con acciones de otros. Es decir, cuando Milley dijo, si volvemos a ser gobierno, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, del mismo modo, también estamos conociendo que está por cerrar la Casa de la Moneda, ¿no? ¿Y qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con la maquinaria que hay ahí? ¿La van a vender? ¿Y a dónde va la plata? ¿Van a venir un sobrecito? Capaz que tenemos depositado en la cuenta, qué sé yo, cada uno de nosotros, ¿un porcentaje de las máquinas que venden? ¿O se la van a quedar? ¿O qué van a hacer? ¿No? Porque después, además de la pérdida de capital, lo que vamos a tener que hacer es, los argentinos, pagarle al sector privado, la confección de billetes y monedas, billetes, monedas, títulos, un montón de elementos que son hechos con mucha tecnología que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Ahora, si todos los argentinos vamos a tener que pagar al sector privado, entonces tenemos un doble enriquecimiento, triple enriquecimiento. Primero, primer enriquecimiento, que nos van a robar las máquinas. Segundo enriquecimiento, que nos van a cobrar cuando nosotros le contratemos el servicio. Y tercero enriquecimiento, cuando fuguen la guita libremente y en total libertad y cantando viva la libertad por la declaración de ganancias que tienen. Aunque sea falsa, no importa, ya sabemos, lo que hicieron con YPF, lo que hicieron con Aerolíneas cuando fueron privadas, ¿no? Hicieron eso, exactamente lo mismo. El sector privado, que tanto elogian, ¿no? Porque la gente por ahí se piensa que los privados somos nosotros. No. Cuando Milley habla del sector privado, Milley habla de las corporaciones. Y que cuando Milley dice achicar el Estado, bueno, ahí es. El Estado no son, como piensa mucha gente, los sueldos de los diputados diputados que están adentro del Congreso. Diputados, senadores, asistentes, etcétera, ¿no? Porque ellos, al contrario, se han aumentado la dieta muy por encima de la inflación, incluso. En una alevosa y explícita forma de saqueo al conjunto de la patria. ¿No? Pero, no importa, ellos tampoco son. El Estado somos todos. Entonces, cuando Milley dice vamos a achicar el Estado, era achicar salud, achicar educación, achicar, por ejemplo, esto de las centrales nucleares, ¿no? Están hablando del problema de energía. ¿Y qué pasa con la terminación de Karen 25, que era nuestra cuarta central nuclear? ¿Qué pasó? La interrumpieron. Lo mismo que hizo Macri. Lo mismo que hizo Macri. Perdón que estoy repetitivo con Macri, pero hay que tener un poco de memoria, entender qué significa. Porque voy a cerrar la columna con algo que es a la vez divertido y preocupante, ¿no? Que mezcla todo esto. Y, bueno, las centrales nucleares. Se está despidiendo gente sistemáticamente en Atucha, en nuestras centrales nucleares, que mejoran la situación energética, ¿no? Bueno, todo esto realmente es enormemente preocupante. Una cosita de lo que dice Adorni, que voy a contestarla, y después voy a hablar del diálogo que tuve con el carnicero de acá a la vuelta. Adorni permanentemente dice, porque nosotros no vamos a gastar un peso más de lo que recaudamos, porque, ¡eh! Ya sabemos, ¿vieron cómo es Adorni? Es perverso, es soberbio, es sumamente desagradable, ¿no? ¡Eh! Nosotros ya sabemos cuáles son las tres formas de financiamiento. Como su nombre lo indica. Una es... ¿Cómo? Como su nombre lo indica. Es un Adorni. Sí, claro. Este... Una es la emisión, y nosotros no vamos a emitir... Bueno, Adorni, hicieron la mayor emisión de bonos de la historia por unidad de tiempo. ¿Eh? Venta de... entrega de títulos públicos por parte del gobierno que están jugando para la bicicleta financiera, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo era que funcionaba la bicicleta financiera? Nosotros siempre dijimos, entran los dólares financieros, se cambian por pesos, esos pesos se colocan en operaciones de capitalización con alta tasa de interés, después, en el momento indicado, vuelven a comprar los dólares, libremente y en total libertad, y esos dólares se van del país, libremente, en total libertad, y cantando viva la libertad. Bueno, operaciones de capitalización son a través de bonos. Y están emitiendo bonos de deuda a la mayor velocidad que se tenga precedente, solo comparable con las del gobierno de Macri, que superó todo lo anterior, superó dictadura, superó Menem, superó todo. Creo que hasta superó de la rúa. Caputo se supera a sí mismo, digamos. ¿Cómo? Caputo se supera a sí mismo. Sí, 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 aparentemente, mirá, no sé si empata, si se empata a sí mismo o si se gana en una versión a otra, estamos hablando de Caputo contra Caputo, ¿no? A ver, ¿quién es más Caputo? ¿Quién es más endeudador? ¿El Caputo de Macri o el Caputo de Milay? Bueno, es el mismo Caputo, ¿no? El mismo Caputo, sí. ¿Quién entrega, quién regala más dólares? Bueno, ya nos enteramos, ¿se acuerdan que nosotros en alguna de las columnas de los domingos nosotros dijimos, che, ojo que Caputo está entregando los lingotes al Banco de Basilea? Nuestro lingote de oro. ¿Qué pasa con eso? No sea cosa que después vengan dólares a partir de eso. Ahora, ojo, ojo, yo me acuerdo que lo dije así, ojo, porque si vienen dólares por los lingotes de oro de Caputo, es porque estamos entregando algo muy pesado. Porque si no, no vienen los dólares. Ya dijeron que no le van a dar un solo dólar a este gobierno. O sea que si vienen los dólares, es porque estamos entregando algo muy pesado. Eso, me acuerdo que lo dije tal cual, y hay un artículo, incluso en la nacionalipopular.com, donde también lo fatizo de esa forma. Bueno, entonces dice Adorni, dice, nosotros no vamos a emitir. ¡Falso! Están haciendo la mayor emisión de bonos de la historia, solo comparable con la versión anterior de Caputo, como decían ustedes. Otra, deuda pública. Otra es aumentar la deuda. Y si están aumentando la deuda, en este momento la deuda pública, justamente a través de mecanismos como los que acabo de decir, aumentaron 80.000 millones de dólares en nueve meses. 80.000 millones de dólares. La deuda total que deja el gobierno de Cristina Fernández era 70.000 millones de dólares que la habíamos bajado desde 220.000 millones de dólares. Bueno, aumentaron en tan solo nueve meses 80.000 millones de dólares. Pero, vos decís, bueno, aumentaron 80.000 millones de dólares y la pobreza no aumentó y el hambre no aumentó. No, sí, aumentó la pobreza desde el 40 hasta el 53%. aumentó el hambre, aumentó la desigualdad. La desigualdad aumentó, mira, yo tengo acá el coeficiente de Gini que no es muy representativo por ahí para decirlo, pero a fin del 2023 el coeficiente de Gini estaba en 0,417 y ahora está en 0,436. Eso, ese cambio de dos dígitos es una bestialidad cómo aumentar la desigualdad. Termino con lo de Caputo y voy al carnicero que es lo que, bueno, lo que nos convoca a pensar un poco y a, etc. Bueno, entonces decía, uno, no vamos a emitir, mentira, están haciendo la mayor emisión de la historia de bonos. No vamos a endeudar, mentira, aumentaron la deuda extranjera a 80.000 millones de dólares en nueve meses y no vamos a aumentar impuestos. ¿Y qué son los aumentos de tarifas, los aumentos de transporte, cómo nos pesan los impuestos al conjunto del pueblo? Claro, le sacaron los impuestos a los ricos y ¿quién paga los impuestos? Porque él lo tiene que pagar. Es decir, si vivimos, si vivimos, si vivimos en una misma vivienda, ¿no? Si no lo paga vos, lo tengo que pagar yo, ¿o no? Bueno, si no lo pagan los ricos, lo pagamos los no ricos. Así que es todo mentira. Bueno, dos cositas más. Una, para desmentir esto, sobre lo cual están insistiendo del tema de que le quieren empezar a cobrar a los extranjeros el arancel universitario que van a empezar por ahí. Bueno, miren, los extranjeros son apenas el 4% de la población total universitaria. O sea, que eso es chamuyo, primero. Segundo, también lo tenemos que decir, ¿y los extranjeros? ¿No viven acá? ¿No viven acá? ¿No pagan alquiler? ¿Consumen? ¿Pagan impuestos? ¿Cuál es el problema? Que nacieron en otro lado. Aparte, los extranjeros son los que se quedan acá. Generalmente, los extranjeros que vienen a estudiar acá se quedan acá. Los que se van son los argentinos tilingos. ¿Saben lo que es el tilingo? El tilingo es el que se cree que lo de afuera es lo mejor y que su lugar es despreciable. Que vive en un país de cuarta, ¿no? Que lo mejor está afuera, ¿no? Este, bueno, los argentinos tilingos son los que se van, los extranjeros no. Entonces, en realidad, lo que pasa con los extranjeros es que nos traen plata, nos aumentan la actividad porque consumen acá y nos aumentan la cantidad de profesionales. Así que, fíjense todas las mentiras. Bueno, vamos al carnicero. Le digo al carnicero y Maxi, te está dando cuenta de las cosas que te estoy diciendo y lo nombré, bueno, no importa. Te está dando cuenta de las cosas que te estoy diciendo y bueno, sí, pero vos sabés que acá, este, la gente de por acá, yo vivo entre Almagro y Caballito, justo en la avenida La Plata, ¿viste? Bueno, de un lado es Almagro y del otro es Caballito. Del lado de Almagro vivo yo. No soy cheto, lo aclaro por las dudas, ¿viste? No estoy en el barrio cheto, estoy en el barrio popular, estoy en Almagro. Bueno, pero a esa carnicería va a todo el mundo, ¿no? Bueno, este, aparte como si la avenida La Plata cortara, digamos, realmente las condiciones, no, no es así. Bueno, yo para divertirme un poco. Bueno, me dice, no, pero vos sabés que acá, mirá, yo te voy a contar algo, me dice, yo te voy a contar algo. La verdad es que nunca, nunca estuve tan holgado como con los gobiernos peronistas, me dice, ¿no? La verdad, dice, siempre cuando hay un gobierno peronista yo estoy holgado de plata, la gente tiene plata, la gente consume, pero vos preguntás, me dice, vos preguntás y no quieren saber nada con Cristina, ni con el peronismo, ni con el kirchnerismo. Es decir, prefieren suicidarse, matarse, y quedarse viviendo en la calle antes de que vuelva el peronismo. Es terrible, la instalación de ese sentimiento de odio al peronismo es algo terrible, realmente terrible. Y, pues me decía, sí, porque el otro día vino una diputada, una diputada de la ciudad y me dijo, no, pero después de esto, después de esto va a venir algo bueno, algo muy bueno, porque este gobierno está haciendo lo que nunca nadie se animó a hacer por el tema fiscal, qué sé yo, y ahí termino con esto. Pero, escúchame, si tenemos un problema fiscal, ¿qué significaría? Que gastás más de lo que recaudás, ¿no? Poniéndole una mano del gasto por encima de la otra. ¿Cómo se soluciona esto? Vos lo sabés. Y sí, aumentando los ingresos. Y bueno, ¿entonces qué me estás diciendo? ¿Entonces qué me estás diciendo? Si sabés que lo que hay que hacer es aumentar los ingresos y que este gobierno está disminuyendo las fuentes de recaudación porque le sacaron los impuestos a los bienes personales, otorgaron exenciones impositivas, dejaron de recaudar a las bases imponibles altas, a las actividades que más tributan, al comercio exterior. ¿Qué me estás diciendo entonces? Ah, no, sí, tenés razón. Bueno, pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El antiperonismo. El antiperonismo es el gran problema de la Argentina. Eso es lo que han instalado, lo que han inoculado y lo que mueve el sentimiento, sentimiento, las vísceras de las personas. Y que entonces reconocen que le fue mejor con Cristina, con el peronismo, qué sé yo, pero no quieren saber nada con el peronismo. Muchas gracias, Julián. Muy expresivo estuviste hoy. Y bueno, hay que ser así. Abrazo para todos. Muchas gracias. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!